El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, realizó la entrega de obras en las cooperativas Flor de Bastión, Bloque 7 y 9, Las Delicias y Nuevo Guayaquil. Según el primer personero municipal, estas obras benefician a 167.832 ciudadanos. El burgomaestre en su recorrido dio a conocer que los 14 kilómetros de vías intervenidas comprenden en obras sanitarias, construcción de rampas, además de 2.820 plantas sembradas en esos sectores. Aquella inversión asciende a 10 millones de dólares. Las vías intervenidas corresponden a 11.4 kilómetros de asfalto, 1 kilómetro con hormigón, 1.4 kilómetros con adoquín y 0.2 kilómetros de escalinatas. Mientras que la obra sanitaria también comprende 7.811 metros de colectores, 351 humideros e incluso la limpieza del canal 88A. Aquiles Álvarez durante su recorrido estuvo acompañado de varios concejales de la ciudad y simpatizantes. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.